Hola que tal amigos de youtube, estamos en Poblar TV y pues bien en el día de hoy vamos a hablar de lo que es la revolución mexicana no nos vamos a adentrar mucho así que vamos a hacer como un breve resumen de lo que fue la revolución mexicana y pues bien comencemos en México al iniciar el siglo XX las contradicciones entre las clases terratenientes, burguesía, campesinos indígenas expresan los conflictos por la tierra los campesinos y los indígenas son privados de sus tierras que son monopolizadas por terratenientes y por la burguesía agraria para ampliar las plantaciones de caña, de azúcar e ingenios al mismo tiempo el monopolio de las tierras por parte de la clase dirigente fue tal que más del 90% de la población se encontraba sin tierra donde cultivar por esta razón el punto principal que motivó la revolución mexicana fue la lucha por las tierras el movimiento fue liderado en principio por el señor Emiliano Zapata que fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la revolución mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México también encontramos a Francisco Villa más conocido por su seudónimo de Pancho Villa que fue uno de los jefes de la revolución mexicana cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta pues bien estos dos hombres ponen fin a la dictadura de Porfirio Díaz que permaneció en el poder desde 1876 hasta 1910 en 1917 se promulgó una constitución que nacionalizó las minas y proclamó acabar con los latifundios sin embargo los conflictos por la tierra se mantuvieron hasta el gobierno del señor Lázaro Cárdenas en 1934 cuando lideró la reforma agraria y desarrolló un programa social que otorgó tierras a los campesinos y facilitó los medios para que la pudieran trabajar además nacionalizó todos los recursos explotados por extranjeros como el petróleo e impulsó la industrialización bien amigos de YouTube eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya servido este video no olviden darle like y suscribirse al canal que tengan todos un buen día